bienvenidos todos mis tesoros del canal muchas gracias por estar ahí hoy primero de enero sábado el primer vídeo del año por cierto y bueno si se pasan hoy por supuesto en esta fecha quiero desearles un muy feliz venturoso y saludable 2022 cómo están cómo lo pasaron bueno por instagram hace unas cuantas semanas hicimos un sondeo y este tema quedó pendiente fue el ganador mis fragancias de la casa o mesón francisco sean y las vamos a sacar hoy las cinco que tengo pero una cosa si les voy a decir normalmente cuando saco perfumes de una misma casa los clasificó de menor a mayor favorito en este caso no se ha podido dar esa situación porque es que todos me gustan por igual no puedo decir que hay saque este de primero porque es el que menos me gusta es que los amo los adoro bueno hay unos que son mejores que otros de calidad y de eso vamos a hablar también sacaremos entonces estos perfumes en orden cronológico de compra o sea cuál fue el primero que cayó en mis manos hasta el más reciente dicho esto el primero pues mi primogénito fue el baccarat rouge 540 como lo ven aquí en pantalla este es un perfume que mucha gente critica que huele a consultorio médico que huele a pescado bueno ya quisiera yo tener un pescadito así en mi casa fijo en fin que este aroma lleva amberwood lleva resina de abeto azafrán jazmín notas amaderadas es un aroma que yo diría muy resinoso me lo voy a echar este yo lo compré a ciegas fue mi primero porque es un disco rayado en instagram por aquí por youtube mucha gente lo mencionaba y yo ya me lancé bueno como les digo a ciegas lo pude haber devuelto pero ya les digo que a mí este aroma me encantó fue bueno amor a primera o pateada lo siento así como dulzón sin ser empalagoso y la gran pega que tiene este perfume en mí es que se me queda como una segunda piel al paso de un par de horas ya no lo siento la gente sí que me lo puede apreciar pero no es una cosa de que me caigan atrás que me persigan por los pasillos preguntándome que qué fragancia llevo no me proyecta como yo quisiera y bueno esa sería la gran pega de este perfume en mi caso porque hay quienes tienen otro efecto con él y yo lo felicito pero en mi caso no es así y quisiera tener esa dicha bueno vamos a continuar entonces con nuestro segundo perfume de esta casa y fue el oud satin mood este es capaz de dar un golpe de estado esta fragancia tumba gobierno fácilmente es de las más fuertes opulentas de mi colección y que lleva esta maravillosa obra olfativa pues lleva rosa turca lleva también un toque de rosa creo que es de bulgaria lleva vainilla oud pero no es ese oud animálico que todo el mundo se imagina que huele a granja que es demasiado fuerte intenso no aquí tenemos un toque muy rico de fondo con benjui también lleva violeta y un toque así especial floral amaderado avainillado y cremoso es muy cremoso este aroma yo lo siento sofisticado lo siento sumamente elegante gustanini sensual a más no poder ahora bien para días de calor no te lo recomiendo tiene una estela enorme como digo y de duración me puede superar las 14 20 horas es una bestia es brutal esta fragancia más contenta con ella la verdad es que no puedo estar señores les digo la verdad de mis perfumes más intensos bueno vamos a seguir con el número 3 que fue un perfume que yo si yo había probado este no fue a ciegas pero a mí me encantó esta mezcla ya lo ven en pantalla es el gentle fluidity cold el de la tapa dorada recuerden esto es un perfume espectacular lleva notas para mí pues muy especiadas ambaradas avainilladas esto contiene cilantro y déjenme decirles que el cilantro es de las notas que yo más rechazo en los perfumes yo cuando veo cilantro ya me he hecho así un poquito dos pasos hacia atrás en este caso es diferente porque es un aroma tan rico dulce envolvente esas vallas ese ámbar esa nuez moscada también que lleva por el lado especial me fascina me conquistó a la primera y honestamente les digo yo puedo llevar este perfume todos los días todos los días a cualquier hora sobre todo en meses fríos como es el caso ahora que estamos en invierno yo lo llevaría todos los días es fantástico claro está lo guardo porque no le encuentro aquí un par de yo decir se parecen son idénticos es muy único esto es extraordinario ojo mis amores hasta para trabajar se lo pueden poner porque esto no molesta tiene una estela moderada de moderada amplia pero nunca pesada y de duración en mí supera las ocho horas fácilmente las primeras siempre son de mayor proyección con la fragancia es me ser tengo una maquita este perfume te mima bueno yo lo adoro te reconforta vamos a pasar entonces al siguiente que es uno para el cual tuve que ahorrar y esperar que lo pusieran con un 25% de expuesto para poder adquirirlo finalmente lo ven en pantalla es el baccarat rouge extracto de perfume y aquí era donde íbamos o sea aquí llegamos a donde nos dirigíamos porque me ofrece el aroma del baccarat rouge pero un poquito más dulce y sobre todo es más potente y más duradero es igual pero diferente bueno el baccarat extracto lleva notas que aquel por ejemplo no contiene como es jazmín egipcio o como lo es la almendra amarga que lleva casi todas las notas son muy similares pero yo diría que estas dos son las que se diferencian no entre sí y esta fragancia lleva también amberlis resinas así lleva cedro lleva el miscle me parece o sea es un perfume muy completo y es dulzón con ese toque de almendra dulce porque dice almendra amarga pero en mí ya con los otros ingredientes es una almendra bastante dulzona que les digo estoy enamorada del baccarat extracto me gusta muchísimo más que el baccarat rouge o de parfum por si acaso se lo preguntan cuál es mi favorito entre estos dos sería el extracto y hay muchas ya opciones señores más económicas en el mercado vamos a sacarlas por instagram un día de estos en mis historias les voy a contar cuáles son los dupes más recientes de estos perfumes que hay uno muy bueno por ahí ya mucha gente lo conoce de al haramain el amberwood rouge el dupe del extracto bueno vamos a concluir ya con este perfume que durante años no me hacía ni fun y fa no me gustaba tanto yo siempre lo usaba mezclado el tester o prueba que tenía siempre me lo mezclaba con lo que llevaba puesto y no apreciaba su valor la esencia en sí hasta que un día bueno tenía una muestrecita y chac chac esperé una hora más o menos y surgió la magia yo dije qué brujería es esta qué vudú es que hay aquí en este perfume me encantó el gran suave es esa noche es a velada grandiosa es un perfume para tú pasar una noche romántica por ejemplo o irte a alguna fiesta alguna boda por ahí y destacar con este aroma tan ambarado amainillado y también yo lo siento hasta un poco especiado de salida es como si llevara clavo dulce o clavo de olor yo no sé por qué asocio esta nota con la fragancia si no está registrada en su pirámide olfativa este perfume lleva muchos toques amparados lleva vainilla una vainilla exquisita y deliciosa ládano español benjui del siam oigan esto y también lleva abatonca miren el tono este juguito dan ganas de uno tomarse un chupito por ahí o un calimete como dicen en mi país y comenzar a bebértelo es fantástico no lo hagan les puede hacer daño bueno en fin que me encanta el gran suave es un aroma espectacular diría que es bastante unisex a muchos hombres les gusta les encanta y yo veo perfectamente el por qué es un aroma majestuoso es dulzón es cálido y yo lo siento hasta especiado repito muchísimas gracias por verme ya aquí terminamos con las cinco fragancias que tengo de la citada casa el maestro francisco urshan es una persona a la cual admiro le tengo un gran respeto quisiera ser como él cuando yo sea grande es de verdad demasiado talentoso el maestro cuya bueno nada mis amores aquí debajo en los comentarios déjenme saber cuál es su perfume favorito de esta casa si tienen alguno y si no cuál les gustaría tener cuál les llama la atención así como que el gusanillo de la curiosidad lo está atacando para probar o comprarse bueno de nuevo muchísimas gracias por verme por estar ahí por todo el el apoyo mis mejores deseos para este año y que tengan un feliz resto del día debito arriba si les gustó este compendio de hoy y vienen próximamente próxima viene próximamente el top compendio de los mejores perfumes del 2021 así que atentos que estamos preparando ese contenido para para ya mismo muy pronto bendiciones y hasta la próxima con dios delante